A ver, público, si construiste en el terreno de tu suegro, ¿sus hijas tienen derecho a correrte? Elizabeth dice que Angélica y Francisca la traen en la mira desde que se casó con Eusebio y que los problemas con ella se ponen más difíciles cada vez que Elizabeth le aumenta ladrillos a su casa. Como ahora que empezó a fincar otro cuartito, pero además en el pedazo de terreno que le corresponde a Elizabeth. Mis cuñadas me quieren ver en la calle. Ese es el tema y ¿tú crees que sea un tema de envidia? Acércate Rocío y averígualo junto con nosotros. Martes 5 y media de la tarde, te esperamos. Hasta K1.